¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Acabamos con 97 Y estamos Modo ataque Atacante, ataque, ataque, vamos Este es el chidito ¡Ah, no! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Me cago en la mar, tío! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Vamos a ganar, vamos a disfrutar Vale, y bueno, vamos Al B, uno está en el B ya Vale, a ver, a ver, a ver, estoy colocándola Vale Colocándola, realmente Vale, vale, perfecto Lo estamos mirando ahí Bien, bien, vamos Subiendo esas clevitas, subiendo, subiendo Subiendo, vamos Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vale, ya está Ahora tenemos a Un buen personaje Vale, ahora voy a destruir la cámara Que debería estar por ahí Lo primero, siempre, los primeros, primeros Primero Debería destruir las cámaras A ver Si sabéis dónde están, claramente Vale Yo os recomiendo Ir por arriba Porque si vais para abajo Y directamente están todos los enemigos ahí Entonces yo Recomiendo Si vais por la parte de aquí No sé si Si sois bastante buenos Pues Os recomiendo Vale, a ver, a ver No sé si colócame por aquí Por la parte de atrás No sé si Si, hoy se me mató Una vez Vale Por hacer el tonto Vale Aquí no hay nadie Esto está roto Pues nada Ir por la parte de aquí A ver, a ver A ver Tendréis que pegar la vuelta Porque quiero entrar Por una parte Vale, lo que voy a hacer Entrar por aquí Vamos a hacer eso A ver, a ver Rompemos esto Vale, vale A ver Vale 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 Mejor no arreglarse O sea, arreglar demasiado Vale Vale, le he dado Vale, le he dado Asómate la cabecita Asómate Va, asómate No te gustan las balas No, tampoco Me quiero arreglar yo mucho Voy por la parte de aquí Entramos Entramos, entramos Nos agachamos Siempre lo que tenéis que hacer Es inclinaros Por si Por eso Por eso Encuentréis uno de estos Lo habéis cagado Pero bien Voy a hacer esto Vale Vale A ver, a ver A ver No, tío No pasa nada No pasa nada A ver A ver Que está haciendo este Este va a entrar No sé lo que va a hacer este Vamos a mirar a este personaje Tienes uno ahí arriba Tienes uno abajo Tienes uno abajo Tipote Vamos No, no No sé en quién se lo ha cargado Pero yo sé que por abajo Hay uno Que es en lo que Está dando vueltas Tío Parece La de Mamá Que bueno Eh, guapo Está guapo El El muñequito Que tiene el arma Está bastante guapo Vale Ese es el Doc No Sí, es Doc Doc y falta el chinete El chinete está abajo Bien El chinete está abajo Vale, vale El chinete Pues le llevas el chinete en base Que pues no, lo sé la verdad Me ha salido así De repente La cabeza Vale A ver, a ver El problema es que Como están dentro No te detectan Que está afuera No sé si me explica Vale, vale Lo está cogiendo Ven, ven Lo voy a llevar A ver, a ver Tú, chico Tú Si estás escondido Mejor, eh Tú tienes que estar Enfrente Venga, va Aumenta Pero súbete por arriba Yo me subiría arriba Porque ahí es que Yo no voy a estar Tú tienes que venir Por los lados Escucha a la derecha Solo queda un agente Del equipo ligado Escucha a la derecha Tú tienes que ir Por otro lado Tú tienes que ir Por otro lado De verdad ¡Mana! ¡Buena! ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, a ver ¿Qué tal? Hacia la siguiente Pues... A ver A ver A ver A ver Cogemos Ahora, un momento Este, ¿vale? ¿Bandit? Bandit se llama Ayer dije Blandit Como así No sé Bueno, a ver si he escuchado O algo Pero se ha escuchado Blandit Y yo Blandit será Bandit Y ahora pues Digo yo Vale, vale, vale Ya sé Es que es Bandit Yo estoy nervioso Porque a ver Ahora, mira En una semana ¿Vale? Si seguís Dando apoyo a este vídeo Por favor Quiero Que sepáis Que seguiré subiendo Este juego ¿Vale? Con nuevas miniaturas Y todo También lo digo Porque a veces Veis Que da tirones Eso porque Tampoco no lo sé Yo porque me he quedado Pensando Y digo Vale, el problema ¿Qué es? Tampoco no lo sé No sé si es el programa O el productor Que viene de Windows 10 Parece que no No le frula Entonces pues No funciona bastante bien Pero bueno Ya compraré Ya una capturadora Ya que venga Ya para PC Vale Y una memoria Vale, a ver Estamos aquí defendiendo Ha hecho un agujero Que parece un ojete A ver Yo estoy bien Estoy bien Me siento perfecto En esta Bien Vamos a colocar electricidad Por aquí Aunque Me parece Aquí la he hecho bien Aquí la he hecho bien Si es que si coloco esto Aquí ¿Eso va a afectarlo? No? Que raro Bien Vamos a colocar esto También por aquí Vale, perfecto Colocamos esto Aquí ¿Cuánto tiempo De 1,2 Ah, vale Vale 3 Vale Por aquí Ya sé que no pueden entrar ¿Por qué? ¿En basket? Porque Está electricidad Entonces Si ellos colocan Por ejemplo El termite Aquí Como tiene electricidad ¿Cómo puede? Vale Ahí Uno ahí Porfa Uno ahí Vale Alguien está entrando Alguien está entrando Vale, vale Vamos a intentar defender No, esperados Esperate No, esperados Buena chica Buena Es que yo cuando estoy Para apuntar a alguien Siempre estoy callado Para concentrarme No, esperate No, tío No ¿Ves? 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 ¿Ha visto? ¿Ha visto lo que pasa? Tiene la navajera de rey misterio ¿Ha visto lo que pasa? ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto lo que pasa? Que cuando Puede ser Que tenga puncito O puede venir por el otro Pero bueno No pasa nada Todo Tiene solución Vale, vamos a ver a este Vamos a mirar las cámaras Vale A ver las cámaras Para ayudar a los compañeros Por lo menos Los ayudo un poco Así tengo puntos Claro Esto es lo que es Bueno, aquí tiene una cámara Que dice ¿Ves dónde están? Y le señalas con la X Claro A ver, a ver De PC, de Play 4 Ya no sé cómo señala ahí Vale, este está yendo para allá Este no es lo que está haciendo Pero no se utiliza nada Tú sal Que así lo haces las cosas más fáciles Vale, de momento No lo sé Cómo lo está haciendo Este Porque este no sé Por qué en plan lleva Es una chica Pero creo que sabe el nivel que tiene Que parece que es buena 92 Bien Yo soy nivel No sé si he subido algo He subido 71 Un nivel más Vale A ver, a ver Vale, vemos a este Bien Se lo ha cargado Perfecto Vale A ver, a ver Lo que va a hacer este Está inclinándose Porque Que va a venir uno por ahí Puede Que yo vendría también por ahí O O no sea caso Puede venir por las arriba Yo siempre suelo ir Venir por arriba Aquí por abajo Vale, lo ha visto Lo ha visto Lo ha visto Eso va a ir de vuelta A ver si lo puedo pillar Por otra parte Que sería por ahí No, si tiene puntería Claro Yo Yo si fuera él Me iría a revivir A mi compañero Otra cosa que Que sepan de Va a pisar Ha rotado alguien algo Bien Bien, bien, bien Yo me asomaría Yo me asomaría A ver A ver Yo creo que las paredes Tampoco Vale Está la cabeza Está meto un tirajón Toda la cabeza Solo está vivo Uno de los atacantes Bien Bien, chicos Vamos, vamos Hemos ganado Chicos Dos Bueno, nos hemos quedado Los últimos Pero bueno No pasa nada A la siguiente Mejor Aquí no puedo cortar Porque tengo que instalar Mi programa de Sony Vegas Entonces Está seguido Vale No está ni cortado Ni nada Llevamos 10 minutos Con 4 Vale Y seguimos Vale El próximo personaje Me voy a comprar Es Jackal Vale Para que sepas Quien es Es Un personaje Que lo que hace Es detectar las huellas Donde está cada Personaje Cada Jugador Simplemente Vale No sé cómo decirlo Vale Seguis jugando Como equipo Vale Entonces Paquetes No me ha tocado Nada No lo sé Espero que sí Por favor Bien Paquete Chicos Paquete Vamos a salir En un momento Vale Volver al menú Si Vamos a volver al menú Abrimos el paquete Y entramos otra vez En la nueva partida Vale Se está cargando Perfecto Vamos a abrir el paquete Estos Es Va por ciento Vale O puede dar Camuflajes O Amuletos Vale Entonces lo que tienes que hacer Abrir Vale Es color gris Solamente sería un camuflaje O no A ver Si camuflaje Vale Camuflaje es de Fuce Vale Entonces vamos a ir a Fuce Es realmente el personaje Que el personaje de Fuce Lo utilizo habitualmente Pero no utilizo El arma Este arma que estoy haciendo ahora No lo suelo utilizar bastante ¿Por qué? Porque es muy arma Muy pesada Entonces pues No lo suelo utilizar Así que ahora mismo Cuando empecemos otra vez Si que vamos a utilizarla Vale Vamos a utilizar este personaje También El muñequito este que hay aquí Que está guapísimo Vale El láser Nunca lo pongáis Láser Porque os puede identificar Donde está el enemigo Ellos a vosotros Claramente Un silenciado Una metralleta No lo veo lógico No lo veo bien Ponerlo Vale Vamos a utilizar Una empuñadura Vale Para que no se Mueva tanto Vale Y una cosa Lo recomiendo Vale Cuando tengáis la metralleta Aunque tengáis 20 balas Aún No recargar Porque las armas pesadas Suelen tardar En recargar Porque imaginaros Que tenéis un tío delante Vale Y os quedáis 20 No pongaros a recargar Porque eso tarda más que la leche Entonces Os recomiendo 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 Las armas pesadas Tipo metralleta De estas Que utiliza Fuce Por favor No recargar No recargaros Porque como recarguéis Y tenéis un tío delante Obviaros que estéis muertos Otra cosa que utilicéis La segunda arma Que es una pistola Pero no me compareis Una metralleta Con una pistola O un fusil Vale Entonces yo os recomiendo Entonces Siempre utilizar En ese caso Vale Si tenéis 20 balas Gastad las 20 balas Luego iros ahí Y poneros Yo lo que estoy utilizando Es este No sé cómo no tiene el camuflaje Bueno Luego lo pondré Vale Encontrar una nueva partida Vale Entonces vamos A ello No, please No, please Please, please, please Anda Tira Es un personaje de Sofía Que la he utilizado este ¿Cómo lo sabes? Porque es que No estoy sabiendo Todas las personas Tío Tío Sí, yo también Guantar Que te calles Nene Vale Vete a cagar Vale, hemos entrado Entra una partida Empezada Sí Entra una partida Empezada Vale Vamos Empate Ha empezado Hace nada Porque ha empezado Hace dos minutos Y algo Dos minutos Cuarenta y tres segundos Ese lo está haciendo Más Porque no debería Asomarse ¿Ves? Cuando A ver A ver A ver Una cosa Vale Una Importante Anotaros en el papelito ¿Eh? Una agenda Pone Red Ideas Vale Anotaros Cuando tengáis Una ventana abierta Y tengáis un tío Delante Por favor No asomad la cabeza Porque el chaval Que está adentro Tiene más De hecho Más protegerte Y tú estás En la ventana asomado ¿Sabes? Entonces Tú te asomad la cabeza Y el personaje Que está adentro El jugador Te está apuntando En la ventana Para que te asume la cabeza Te mete un disparo Que saque la bala En toda la cabeza Te dé la cabeza Pues hombre Es obvio No vas a estar Tú rompes la ventana Vale Ves que un tío Está ahí metido Te está apuntando Y te asomas otra vez Pero chico A ver Piensa antes ¿Sabes? Que está ahí dentro Él lo sabe Vale Entonces Yo prefiero Vale Prefiero Que no te asumes Vete a un rosito Y ten en la cegadora Y te da Por lo menos Otra cosa Que sea bueno Ese debería Ir apuntando Vale Ves Eso lo he hecho bien Por ejemplo Ese pero en la ventana Lo he hecho tal como está Entonces Yo os recomiendo Os recomiendo Si veis un tío a la ventana Dentro del edificio Y tú estás fuera Y te asomas Olvidaros Que estáis muertos Otra cosa Que seáis Glass Glass O así Personaje francotirador Si tienes más de humo Y tú lanzas el láser ese Para atravesarlo Lo que hay dentro del humo No sé si me entendéis Pues sí Vale Pero otra cosa Que el de dentro Dispare a rey Y por otra te mate Entonces ahí ya es Yo ahí ya no digo nada Otra cosa Cada uno Sabe jugar Vale Pero a los Estos aprendizajes A los ¿Cómo se dice esto? A los que suelen aprender Poco a poco Cuando están La primera vez de un juego Cuando están Tío ¿Cómo se dice esto? Bueno Eso Vale Eso Cuando es la primera vez Que está jugando Y no sabe nada Les recomiendo Primero Para atacar Cuando vais a atacar Romper las cámaras Primero Y Para entrar En zonas seguras No donde están los enemigos Ir a un sitio Muy despejado Y que no Os vea Claramente Vale Ahí lo que está haciendo este Siempre iros Juntos O a veces Separados ¿Vale? Si es una forma casual Mejor ir separados Porque como vayáis juntos Una persona Os puede matar a dos No soy un tipo ¿Vale? A veces cuando hablo Me rayo Porque No sé No lo que digo Tengo que Pensar Para que encajen las cosas Eso lo ha hecho malo Porque Eso lo ha hecho mal Porque ese no debe poner La cámara delante Descubierto Debería esconderse Y sacar la cámara No delante Descubierto ¿Ves? Ahí Ese Vale Eso lo ha cargado Fíjate Fíjate Las puertas de la derecha Que también te pueden venir No sé Si solo habéis puertas No solo esa Vale Puede Puede No digo yo Que sea necesario Vale Ahora vamos a ponernos Vale Vamos a ponernos La metralleta A ver Vamos a Hemos atacado Vamos a defender Vale Vamos a coger cabera La cabera Con lo cual El arma que tiene Es una pistola silenciosa Es muy buena Es bastante buena Vale No me la han cogido nadie Menos mal Es el chinito Este que decía A vosotros Cuando la primera partida Que he grabado ahora Pues mira el chinito No sé qué Este es el chino Esto lo que hace Es sacar Como unas granadas Pequeñas Pero son puntiagudas Pero son venenosas No son en explotar Tú pasas encima de ellas Te pinchas Y poco a poco Te va quitando vida Yo os recomiendo Cuando os pinchéis Quitadlo directamente No esperaros Vale Porque si vais por ahí Con eso Pinchaos en el suelo Os jodéis bastante Vale Entonces ahora Vamos a defender Vale La cabera Lo que tiene que hacer Es ir por arriba Pero para ganar puntos Voy a forzar la pared Vale Bueno Algunos que están haciendo Vale Han protegido esa parte Es buena Vale Poner algo aquí Por favor Poner algo aquí Ya están los drones Eh 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 Vale Bien 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 A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh 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 Vale Aquí he concluido Una cosa Os recomiendo Vale Que cuando vais a disparar A un drone Pensad bien No sé si vais a disparar O os cargáis A un drone Vale Yo lo que haría Es meterme en un sitio Cerrar Que no haya muchas ventanas Porque ellos solamente Entren por una ventana Mira por ejemplo Aquí Vale Voy a ponerme Otra cosa que Te lo encuentres Vamos a mirar las cámaras Un momento Vale A ver A ver Las cámaras Vale Tenemos dos de ahí Yo sé Yo sé dónde están Vale Son El Glass La IQ Y creo que Mira por ejemplo Aquí Vale Os recomiendo Que si disparan Salid de aquí Vale Iros a un sitio Muy despejado Realmente Porque A ver Ellos están arriba Como bajan La moscava Es que estoy escuchando Porque no sé si Viene Iba a disparar ¿Habéis visto? Es mejor escuchar Y a saber Si van a pasar o no Que estas cosas ¿Ves? Aquí es malo Pasar por aquí Porque como te venga uno Primero me dispara Con toda la cabeza Cabeza lo digo Y lo estoy haciendo yo también Entonces Es recomendable No Disparar Una cosa que he pedido Una cosa que he pedido también Una idea también Un consejo Y una idea Vale Que cuando veáis un enemigo Cuando veáis un enemigo Si vais a tener buena puntería Espérate Estaba escuchando Escucho a pasos Vale Os recomiendo Es que iba a decir Os recomiendo Que cuando venga Un personaje Y veis que lo tenéis lejos Y vais a matarlo Disparar bien Porque como Falléis Si el personaje No le has ni dado O le has dado Un poco La vez Caga Porque se puede girar Y te puede matar Si yo escucho a pasos Y como venga uno por aquí Por las espaldas Que lo que me esté extrañando Uff Que casi te iba a disparar Vale Vale Voy para abajo ya Voy a los Niggins Vale He visto algo ahí Que no me ha gustado Espérate 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 Me he asustado Alguien está disparando ahí Pero no sé Si es el enemigo Vale Ese está muerto No sé Que está disparando Ese chaval Pero ese está muerto Ha entrado en una zona Bajo control El enemigo Abandonela A ver Faltan dos personajes Va en serio ¿Dónde está? Madre mía Tío De verdad ¿Me tiene que pasar esto a mí? Cabeza Lo que está haciendo A ver Lo que está haciendo Vale De momento va bien Vale Este ha hecho Buena Vale Bien 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 Vamos Ahora vamos a coger El personaje Fuce con metralleta Acordaros lo que dije Nunca recarga Cuando tengáis 20 Vale Aunque tengáis 20 Son 20 balas Eso sirve para matar A una persona o dos Depende Si me paráis en la cabeza Con una sola bala Os lo puede cargar Vale Entonces Es Este ¿Vale? Es este ¿Vale? No Este Vale De pistola Este Bomba de humo No De carga de munición Vale Vamos a añadirlo Y bueno Lo bueno que tiene esta arma ¿Vale? Que es metralleta ligera Ya lo dice ¿Vale? Pero Lo malo que tiene la metralla ligeras A pesar que tiene mucha Mucha Debe usar el drone Para recargar Y para recargar Más aún Pues Tarda mucho en recargar Tarda demasiado Ahora lo voy a decir por qué Vale A ver qué tal La Zofilla va para abajo Y el Jakal va para abajo también Ese personaje Me quiero comprar Y el Ash No sé si vendrá conmigo Sí, se viene conmigo El Ash Uy, me he tacao Vale, están arriba Y como no había detectado la bomba Y la hemos cargado Vale, vale La hemos detectado Ahí está Ahí está Eh, mira Doc Ese es Doc No hay casi todo De tanto jugar Ese es Fuce No, no, no Ese es Tachanka Tachanka No sé si es Tachanka Es de la metralleta Mira Por ejemplo Imaginaros que estoy Estás disparando Vale Vale Imaginaros que tengo 20 Vale 20 balas Entonces Recargo Lo que tarda En recargar Se tira media hora Para quitar eso Y ponlo en eso No sé cuánto tarda Un día tengo que calcularlo Vale Y tenéis 100 Eh, recomiendo Recomiendo Ya siempre lo digo Y lo he dicho Bastante Es Recargar Recargar Y recargar Pero Delante de una persona No Yo no lo veo Vale Vamos a romper las cámaras Lo que dije Siempre Utiliza pistola Porque así Solo con usar una bala Va bien Vale Vamos Bien Vamos a entrar Siempre por aquí Vale Hay un Esto Entonces Con lo cual Dicen Que la parte de arriba Que dije Que nunca sumados ahí Voy a entrar Por aquí Ah Una cosa El bueno que tiene Jackal El Fuce Que como tiene la trampita Pues Funcionaría Lo malo que tiene Los Los Esto Escúchame demasiado Ve lo que pasa Por pasar Por aquí Por la ventanita Siempre Cuando veis Que estáis Sentiendo Ya Hay muchos enemigos Os recomiendo Que no hables mucho Porque ves Por ejemplo Este Ves El problema Por no quítatelo Enseguida Y Me ha pasado A mí también Si este compañero Si me curara Tampoco Parecía mal Si quieres Si quieres Cúrame Cúrame Leches Va Cádez Cernutrio Tú primero Concéntrate lo mío Bueno Bueno Hemos ganado Lo importante Es que hemos ganado ¿Vale? Y bueno Son ideas Que estoy dando ¿Vale? Es un vídeo De estos ¿Vale? De Rainbow Se ha buggeado Que la flipas De enseñar Más o menos Ejemplos ¿Vale? Ideas ¿Vale? Para que no hagáis Bastante errores Tú Siempre estás hablando Leche Tú Así Reparte Reparte Hostia Que va Y bueno chicos Por favor Dejad en los comentarios Si os ha servido de algo No sé si una parte Habéis entendido ¿Vale? Si no dejad en los comentarios En más que hay tío Que no lo he entendido ¿Vale? Puedes explicarlo Por favor Y yo lo vuelvo a explicar O un tipo vídeo ¿Vale? Haciendo tipo No hacer esto ¿Vale? Porque pasaría esto Pasaría lo otro ¿Vale? Y bueno chicos Por favor